Donde ahora sí entra el carburador, sistemas de encendido digital, sistema de enfriamiento con toda la parte eléctrica. ¿Por qué? Porque un motoventilador se tiene que activar. ¿Cómo se activa? ¿Qué componentes se incluyen para que se active? Un carburador con sus diferentes estrellas, ¿qué función realiza cada circuito? Lo vamos a desglosar, a desmenuzar ese carburador para ver circuito por circuito. Y por esa razón, si tenemos falla al momento de arrancar y se apaga, falla en el charrán, tenemos que acelerar, si soltamos el acelerador se apaga, ¿qué circuito está fallando? Si vamos a media aceleración y empieza a haber diferente tipo de falla o tironeos, ¿qué circuito está funcionando? Y así sucesivamente, cada circuito tiene su función y también tiene sus fallas. Sistemas de encendido, que la bujía, que si vamos a ver la bujía, que el color, que la vamos a interpretar, que qué marca es mejor, que si es rango caliente, rango frío, de qué tipo, por qué o dónde se ocupa cada una de esas bujías. Asimismo, vamos a ver por qué tiene que avanzar, atrasar el tiempo de encendido para poder llevar un control, un mejor quemado en nuestras mezclas. Mezclas ricas, mezclas pobres, relaciones de geométrica, emisiones contaminantes, qué es un hidrocarburo, qué es un monóxido, cómo se lleva a cabo, qué sale en el escape, qué entra y qué sale, convertidor catalítico, qué función realiza. Ese tipo de detalles son los que debemos de conocer, porque nuestro nivel para entonces ya va a estar más arriba. Y los términos que vamos a utilizar ya van a ser de técnico.